idealmente pues sería de no tomar nada y manejar, no? Sin embargo, pues si existe esta duda de hasta cuántas copas me puedo tomar para que me marque el alcoholímetro. Yo sé y que estamos hablando de un tema serio y que se trata de salvar vidas, no se trata de que me tome una chela o dos o tres. Sin embargo, existe como una métrica. Sí, sí existe un punto, no? Por ejemplo, 0.84 de gramos de litro de alcohol por sangre es lo que marca el alcoholímetro, que más de ese ya se considera venir en estado de verdad. Pero no puedo decirte tómate un bote Carla y agarra el carro y vete, porque desgraciadamente no actúa el cuerpo humano igual de una persona a otra. Hay personas que con un bote ya traen los efectos de que pueden estar intoxicados por el etanol. Ya no son iguales. Exactamente. Hay gente que puede tomarse hasta tres y a lo mejor el alcoholímetro sale correcto, que está en condiciones de manejar. Esto va a variar si desayunaste, si dormiste, si eres una persona que tiene actividad física, si eres una persona que no tiene una dificultad de salud o algo. Entonces no hay como tal que yo te diga tómate tres botes, tómate uno o media botella, porque estaría engañando a la gente. Va a depender de la biología de cada persona. Entonces lo ideal, como yo no me echo por ejemplo una prueba de SMAC 21 para saber cuáles condiciones tengo yo en la sangre, en el cuerpo de salud, etcétera. Lo ideal es no tomar si vas a manejar. Ubica a alguien que sea un conductor designado, una persona que no vaya a tomar y que tome el control del vehículo cuando ustedes ya vayan a salir de su festejo del antro a donde quiera que vayan a ir. O en el mejor de los casos, pues si estás todavía de forma consciente, pide un taxi porque también estar en estado inconveniente y pedir un taxi se acaba de aprobar en la Suprema Corte de Justicia Nacional, aprobó por ejemplo en Baja California, que se prohíbe al medio de transporte subir personas bajo los influjos del alcohol. Está prohibido. Entonces ya hay otra dificultad en el estado de Baja California. Esto es en el estado de Baja California. Tiene poco que que lo aprobó y es así como otras cuestiones como escuchar narco correos y eso. Aprobó esto también. Entonces ya es un problema ahí y a veces me ha tocado a mí parar un taxi por cualquier otra cosa o Uber o taxi de ruta y mira que tal una persona está de veredad. A dónde lo llevas? No, pues me dijo a tal dirección, pues ya se quedó dormido. Una persona que está en un estado inconveniente, ni siquiera está orientado cinco esferas. Entonces ni siquiera hay garantía de que va a ir a su casa. Es muy difícil. Ahora es por demás decir los riesgos que existen al estar en estado inconveniente y subiéndose a un vehículo de una persona desconocida o un transporte público. Entonces mi consejo siempre va a personas de confianza, uno que no tome y que tú conozcas y te pueda llevar tranquilo y sano a tu destino. De la otra forma, mejor espérate que eso se baje y no te subas a un vehículo o no manejes lo peor de todo, no manejes porque híjole, si yo les contara todas las tragedias que he visto en estos 17 años de policía, no, la verdad es terrible y a lo mejor la gente dice que nunca me ha pasado o lo ven como que a ese policía mucho marea con su choro, etcétera. Y le digo no, he visto personas prensadas, decapitadas, menores de edad, fallecidos, mujeres, niños, hombres, de todo por cuestiones del alcohol. Y eso es lo más trágico. Me da hasta impotencia decir lo pude haber evitado como policía, pero es imposible. Somos muchísimas personas, tenemos muchos criterios diferentes y hay quien dice bueno, para mí se me hace buena idea tomar y manejar. Bueno, entonces hay que atendernos a las consecuencias de esto. Lo mejor que te puede pasar es que la policía detenga y te quite el carro. Es lo más bonito que te puede pasar para evitar y agradece que vino alguien y te dijo no. Y allá está la opción de que venga un familiar por ti y te lleven, ni siquiera te mandan detenido. Así es. Le marca un familiar que venga por ti, pero tu carro se va a ir al cuerpo y te vas. O en el peor de los casos, si te mandaron a la cárcel pública, bueno, allá se llama cárcel pública, aquí es el centro de detenciones administrativas. Agradecen, le están salvando la vida. Es lo que están haciendo, salvarte la vida. Gracias.